31 datos del origen de los masones, sus secretos y su historia. El común de la gente sabe poco de la masonería o francmasonería. La mayoría entiende que se trata de unas sociedades muy reservadas, casi siempre de hombres, que forman unas organizaciones y se reúnen en unos lugares llamados logias y visten unas indumentarias características. El conocimiento promedio casi siempre llega hasta aquí. Esta falta de conocimiento sobre la masonería es alimentada por los propios masones, que no comentan fuera de su círculo lo que ocurre en sus logias. Esa rigurosa discreción que raya en el secretismo ha llevado a que los masones hayan sido considerados unos grupos sospechosamente misteriosos, incluso unas sectas casi diabólicas. Sin embargo, la moderna masonería, surgida en Escocia en el siglo XVIII, es una fraternidad, ciertamente iniciática, predominantemente masculina y muy discreta, con un sistema filosófico y moral y unos valores altruistas muy diferentes a los que les atribuyen sus principales adversarios. Las grandes religiones. Si quieres saber poco o casi nada sobre este movimiento, en este video te contaremos muchas cosas sobre los masones que no te imaginas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El origen legendario de la masonería Una leyenda amazónica atribuye el origen de la masonería a Hiram Afib, personaje mencionado en la Biblia como uno de los artesanos que construyeron el Templo de Jerusalén. Algunos relatos retroceden incluso más tiempo, fijando el origen de la masonería en épocas más antiguas, como las de Adán, Noé y Moisés. Estas versiones sostienen que las alusiones del Antiguo y del Nuevo Testamento a los arquitectos podrían estar relacionadas con un grupo iniciático mazón. Con un poco de más realismo, pero aún en el ámbito de lo mítico o lo pseudo histórico, algunos autores atribuyen el origen de la masonería a los constructores de las pirámides del Antiguo Egipto, a los colegia fraforum, que agrupaban a los artesanos que trabajaban en la construcción durante el Imperio Romano, a la Orden del Temple y a la de los Rosacruces. 2. Varios textos asociados a la masonería fueron escritos entre los siglos X y XVI. Se afirma que en el año 926, el príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey anglosajón Adelstan, escribió un manuscrito titulado Constitución de York, considerado tradicionalmente por muchos masones como el texto más antiguo de la masonería. Se habla de que este documento se perdió, pero fue reescrito de memoria por los que lo conocieron, dando origen a los Estatutos de Bolonia, fechados en 1248, que serían los documentos mazónicos originales más antiguos que se conocen. También reciben el nombre de carta de Bolonia y tratan acerca de los aspectos jurídicos, administrativos y de usos y costumbres de la fraternidad. Otros documentos que han sido señalados como antecedentes de la masonería son el manuscrito Cook, de 1410, el manuscrito de Estrasburgo, de 1459, los Estatutos de Ratisbona, de 1459, y los Estatutos Shaw, de 1598. Número 3. La masonería moderna comenzó en Escocia. Aunque el conocimiento convencional fija la aparición de la masonería en el siglo XVIII, cuando surgió la primera gran logia en Inglaterra, muchos expertos acreditan la fundación del movimiento al cantero escocés William Shaw, autor, en 1598, de los Estatutos que llevan su nombre. Shaw supervisaba la construcción de palacios y otros edificios en Escocia y emitió una serie de directrices a sus colegas, exhortándolos a ser fieles unos a otros y vivir juntos con caridad como corresponde a hermanos jurados y compañeros del oficio. Estos lineamientos, después llamados Estatutos Shaw, inspiraron el Código de Conducta y la estructura de la organización, que se conocería como masonería. La primera logia masonica conocida fue establecida en Edimburgo en el año de 1599. Número 4. Objetivo de la masonería. La masonería afirma tener como propósito el estudio de la conducta humana, de las artes y de las ciencias, la búsqueda de la verdad y el fomento del desarrollo moral de las personas. Imparte sus enseñanzas con una simbología tradicional, tomada de la arquitectura y la cantería, y se enfoca en la evolución personal y social de sus miembros. Las bases de la doctrina masonica son la creencia en un Dios único, la fraternidad universal y el amor a la humanidad. Practica la solidaridad, trabaja para mejorar y perfeccionar intelectualmente a la humanidad y enseña a respetar y amar a las personas en función de sus virtudes y sabiduría. Número 5. No hay acuerdo sobre qué significa la letra G en su simbología. La masonería desarrolló su simbología tradicional a partir de la cantería y la arquitectura, o más exactamente, del arte real de la construcción, que practicaban los constructores de las catedrales medievales. Sus símbolos más reconocibles son la escuadra de construcción y el compás, con una letra G en el centro. La escuadra simboliza la rectitud y la virtud, mientras que el compás abierto representa una alegoría sobre la distancia y la discreción con las que deben comportarse los miembros de la organización. Sobre el significado de la letra G no hay acuerdo, algunos afirman que representa la geometría, principal referencia científica de los mazones. También se dice que la G es la inicial de gran arquitecto del universo, expresión utilizada en la mazonería para hacer referencia al ser supremo. Número 6. Masonería regular anglosajona Existen dos grandes corrientes mundiales de la mazonería, la mazonería regular anglosajona y la mazonería regular continental. La primera, también llamada angloamericana, es liderada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, a la que se adscriben la mayoría de las logias de las islas británicas, parte de la Europa continental, incluida España, los países de la Commonwealth, Estados Unidos e Iberoamérica. Se fundamentan las constituciones de Anderson, redactadas por el escocés James Anderson y el francés Jana Theophile de Saguils y publicadas en 1723. Los criterios de regularidad de esta corriente incluyen la creencia en un ser supremo y la obligación de jurar sobre la Biblia u otro libro considerado sagrado, prohíbe las discusiones sobre religión y política, así como el posicionamiento institucional sobre estos temas. Número 7. Masonería regular continental Esta corriente mundial mazónica, también llamada adogmática y liberal, tiene su principal exponente en la organización Gran Oriente de Francia. Siendo el principal movimiento mazón en la República Francesa, algunos países de Europa continental, parte de Iberoamérica y el África francófona. Más que en un estándar de regularidad, se basa en el reconocimiento de unos valores, formas de organización y ritos compartidos, considerados la esencia de la masonería. A diferencia de la corriente anglosajona, que es esencialmente de hombres, la corriente liberal no discrimina por sexo y reconoce la iniciación y las obediencias masculinas, femeninas y mixtas. También garantiza la absoluta libertad de conciencia, tanto a creyentes como a ateos, y los juramentos se realizan sobre las constituciones de la orden o sobre el volumen de la ley sagrada, que recoge todos los textos sagrados de la humanidad. Número 8. El gran arquitecto del universo El gran arquitecto del universo, a menudo referido con el acrónimo gadu, es un símbolo tradicional de la masonería, cuyo significado, interpretación y relevancia varían entre una corriente y otra. Para la corriente anglosajona, el gadu simboliza al ser supremo en el que se cree cuya invocación ritual es imprescindible. Sin rechazar al gran arquitecto del universo, la corriente liberal lo considera una figura restrictiva, ya que plantea como obligatorio la creencia en un ser supremo, limitando la libertad de conciencia de los miembros. Por tanto, la masonería dogmática no establece como preceptivo la creencia en un gadu ni su invocación. La corriente amazónica continental deja la libertad a sus miembros de dar al gadu la interpretación y el contenido que mejor se ajuste a su conciencia. Número 9. Aunque los masones son mayoritariamente hombres, también hay masonas. Aunque la masonería fue definida desde sus comienzos como una organización exclusivamente masculina, por el paso del tiempo han surgido logias femeninas como la Orden de Mujeres Masones, fundada en 1908, y la Honorable Fraternidad de Antiguos Masones, establecida en 1913. Estos capítulos femeninos de la masonería suscriben los mismos principios y utilizan las mismas prácticas y símbolos que sus homólogos de hombres. En los siglos XVIII y XIX hubo casos excepcionales de admisión femenina, como el de la irrandesa Elizabeth St. Leijer Alward, admitida en 1712, después de presenciar accidentalmente un rito, siendo llamada La Dama Masona, Primera de la Historia. Un caso similar ocurrió en Kentucky en 1831, con Catherine Sweet a Babington, quien fue pillada espiando y recibió la invitación a entrar. 10. La masonería es incompatible con el nihilismo. Muchos masones creen que el gran arquitecto del universo equivale al dios creador, que determina los planes de la existencia a su voluntad. Para muchos otros simboliza la idea del alma suprema o del principio creador, que se encuentra en el origen del universo y cuya naturaleza es indefinible. Por último, hay masones que prescinden de cualquier principio trascendente para el gado y lo asocian con el enaltecimiento de un ideal masonico que interpretan desde una perspectiva naturalista o panteísta. Lo que sí parece claro es que la masonería no es compatible con el nihilismo, que afirma que la existencia carece de sentido y niega cualquier sentido trascendente al mundo y a la vida humana. Número 11. Las expresiones tercer grado y grado 33 provienen de la masonería. Los masones tienen tres grados, aprendiz, compañero y maestro. El de maestro o tercer grado se obtiene después de que el postulado es sometido a un intenso interrogatorio por parte de los superiores de su logia. De allí que tercer grado pasó a ser sinónimo de eufemístico de un interrogatorio policial en el que el interrogado es sometido a las máximas presiones, incluyendo castigos físicos y mentales para obtener una confesión. El rito escocés antiguo y aceptado además confiere grados a los maestros masones entre el 4 y el 33. En Venezuela, cuando se quiere confiar a alguien algo muy confidencial, se dice te voy a contar algo grado 33, expresión proveniente del máximo nivel de los maestros de la secretista masonería. Número 12 Una sociedad discreta o secreta La masonería no se considera una sociedad secreta sino discreta, con algunos secretos que son dados a conocer a los miembros a medida que avanzan de aprendices a compañeros y de compañeros a maestros. No existen diferencias oficiales de rango, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado entre un maestro mazón grado 4 y otro grado 33, cuyas distinciones son de naturaleza meritoria. Igual ocurre en el rito nacional mexicano que llega hasta el grado 9, con respecto a los secretos, los hay de dos tipos, los relacionados con el reconocimiento y la comunicación entre miembros y los que corresponden a cada individuo en su experiencia personal como mazón. Número 13, los secretos se van transmitiendo en la medida que los miembros progresan. Los secretos relacionados con el reconocimiento y la comunicación incluyen las palabras y los gestos para reconocerse, los toques al saludarse y las respuestas a las preguntas para ingresar en la orden y progresar. Estos componentes forman parte del conocimiento esotérico de la organización y solo se transmiten en el interior de las logias a quienes han alcanzado el nivel correspondiente. Los otros secretos son personales y derivan del conocimiento y la experiencia que cada miembro va adquiriendo conforme aprende y progresa en la sociedad. Se trata de una experiencia personal que por su naturaleza es reservada. Número 14 La ilustración favoreció la inclusión de la mujer en la masonería Cuando la masonería moderna surgió en el siglo XVIII la mujer no había alcanzado su emancipación económica ni social y las constituciones de Anderson publicadas en 1723 no tuvieron en cuenta al sexo femenino. Sin embargo en 1730 bajo el amparo del espíritu temprano de la ilustración en Francia empezaron a darse los primeros pasos para incorporar mujeres a las instituciones mazónicas. En julio de 1774 el gran oriente de Francia decidió la masonería de adopción en su asamblea general formándose logias femeninas tuteladas por masones hombres. Número 15 La primera maestra mazona fue la duquesa de Bourbon El marqués de Saizeval y otros hermanos mazones fundaron la logia El Candor el 11 de marzo de 1775 que cinco años después convirtió a la duquesa de Bourbon en la primera gran maestra mazona. Le siguieron la princesa de Lambelle en 1780 La emperatriz Josefina esposa de Napoleón Bonaparte en 1805 Madame de Baudemont en 1807 y Madame de Billet amiga personal de Voltaire igualmente mazón en 1819. Número 16 La activista francesa María de Rheims amplió la participación femenina en la mazonería En enero de 1882 la escritora y activista francesa por los derechos de la mujer María de Rheims se inició en la mazonería en la logia Los Libres Pensadores de Peck Francia En abril de 1833 de Rheims se unió al senador George Martin para fundar la gran logia simbólica escocesa de Francia el derecho humano que daría origen a la orden mazónica mixta internacional el derecho humano Esa organización se extendió rápidamente por todo el mundo incorporando a notables mujeres como la feminista inglesa Annie Peasant secretaria de la sociedad Fabiana embrión del partido laborista Número 17 Rito nacional mexicano La mazonería comenzó a desarrollarse en México después de su independencia de España Actualmente la amplia mayoría de los mazones mexicanos pertenecen al rito escocés antiguo y aceptado en una versión mexicanizada considerablemente influida por el liberalismo nacional del siglo XIX También existe el rito nacional mexicano de gran influencia en el siglo XIX y que desde su aparición creó logias mixtas para incorporar a las mujeres Actualmente en la República Mexicana funcionan logias masculinas femeninas y de ambos sexos Las logias del rito escocés son abrumadoramente masculinas con unas pocas mixtas Número 18 La mazonería sigue siendo una fraternidad ampliamente masculina Entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX la mazonería de adopción tutelada por los hombres fue desapareciendo dando paso a la mazonería femenina En octubre de 1945 fue creada la Unión Mazónica Femenina de Francia que desembocó en la Gran Logia Femenina de Francia fundada en 1952 Con Francia como pivote las logias mazónicas integradas por mujeres se extendieron por el resto de Europa continental y América Latina Aún así la mayoría de las sociedades mazónicas en el mundo siguen rechazando la participación de las mujeres Número 19 Los mazones son perseguidos por sus creencias Desde su aparición la mazonería se enfrentó a la oposición y al rechazo de los principales actores religiosos Algunos argumentos para justificar ese rechazo ponen acento en ciertas prácticas institucionales como su secretismo y otros enfatizan en los principios filosóficos y valores morales pretendidamente negativos de la mazonería Estas actitudes antimazónicas han ido desde la desconfianza la crítica la oposición y la hostilidad hasta la discriminación la represión y la persecución de los mazones Entre los principales poderes religiosos la iglesia católica es notoriamente antimazónica y los papas Clemente XII y León XIII emitieron escíclicas contrarias a la mazonería En Irán y muchos otros países islámicos la mazonería está prohibida 20. El motín del té habría sido organizado en una logia mazónica Una acuarela del pintor de Boston John Johnston tiene la siguiente leyenda donde nos reunimos para planificar el envío de algunos cargamentos de té 16 de diciembre de 1773 Ese día se produjo en el puerto de Boston el motín del té cuando un grupo de colonos disfrazados de indios lanzaron al mar las cargas de té contenidas en tres buques británicos en protesta por la política de impuestos establecida por el Reino Unido Este acto es considerado precursor de la independencia de Estados Unidos Una versión señala que el lugar de reunión que menciona el texto de la acuarela era la taberna Dragón Verde Un lugar propiedad de la gran logia de San Juan en cuyo sótano los hijos de la libertad realizaban sucesiones conspirativas contra el imperio británico incluyendo el motín del té 21 La masonería de Estados Unidos fue relacionada con la desaparición de William Morgan Un mazón arrepentido de Batavia estado de Nueva York de nombre William Morgan tras abandonar la masonería anunció que publicaría un libro denunciando las prácticas de la organización Morgan fue acusado por deudas por antiguos compañeros de logia y arrestado aunque recuperó la libertad poco después gracias a que el futuro editor de su libro pagó lo que debía El ex mazón fue liberado y fue visto por última vez el 11 de septiembre de 1826 cuando desapareció misteriosamente para siempre e inmediatamente comenzaron las especulaciones de que había sido asesinado por la masonería para que no revelara sus ritos satánicos También se especuló que Morgan desapareció voluntariamente yéndose a Canadá u otro país para mejorar las ventas del libro que fue un éxito Número 22 El partido antimazónico estadounidense surgió como reacción a la masonería Dos años después de la desaparición de William Morgan surgió en Estados Unidos el partido antimazónico que aglutinó a numerosas personas que rechazaban a los masones y sus supuestas prácticas incluyendo al presidente Andrew Jackson un prominente miembro de la masonería En 1828 el antimazónico se convirtió en el principal partido de oposición en Nueva York y candidatos antimazónicos ganaron la gobernación de Vermont en 1831 y la de Pensilvania en 1835 Sin embargo el partido antimazónico salió con el partido Whig y fue absorbido por este en 1838 En 1832 el partido antimazónico fue el primero de Estados Unidos en elegir un candidato presidencial mediante una convención nacional 23. La histeria antimazónica es común a varios países Aparte de Estados Unidos donde surgió un partido antimazónico que alcanzó importancia regional en muchos otros países la francmasonería ha dado de qué hablar incluso en fechas relativamente recientes En 1981 estalló un escándalo en Italia cuando la policía confiscó una lista con mil hombres de personas supuestamente pertenecientes a una logia amazónica conocida como P2 La lista incluía políticos altos funcionarios jueces militares empresarios y periodistas y la organización fue implicada en acciones delictivas y subversivas incluyendo el asesinato del banquero Robert Calvi del banco Ambrosiano estrechamente relacionado con el Vaticano En 1989 Martin Short publicó en el Reino Unido el libro Inside the Brotherhood o Dentro de la Hermandad causando revuelo por sus revelaciones sobre los presuntos vínculos entre las fuerzas policiales y la masonería Número 24 Existen miles de logias de gente de color En 1775 Prince Hall un abolicionista afroamericano de Boston y otros 14 hombres de color de la ciudad fueron admitidos en una logia amazónica formada principalmente por soldados británicos Según señalan documentos del museo y sociedad histórica de Medford estas personas de color habían sido rechazadas en las logias bostonianas formadas exclusivamente por blancos tras la independencia estadounidense estos pioneros de la masonería afroamericana perderon casi todos sus derechos teniendo prohibidos la mayoría de los rituales Finalmente en 1784 la gran logia de Inglaterra les otorgó el estatuto mazón completo marcando el inicio de la primera logia amazónica afroamericana estadounidense Prince Hall es reconocido como el primer gran maestro mazón de color y la organización que lleva su nombre agrupa más de 4.500 logias en todo el mundo Número 25 Los cristianos y los musulmanes rechazan la masonería Aunque la masonería no se define como una religión sino como una fraternidad sus tensiones con las grandes religiones han sido históricamente evidentes Los mazones creen en un ser supremo el gran arquitecto del universo sin comprometerse a relacionarlo con el dios de ninguna de las religiones monoteístas ni mucho menos con ninguna deidad de las tradiciones politeístas La iglesia católica prohíbe expresamente a sus fieles la pertenencia a la masonería considerándolo un pecado mortal Muchos cristianos ven la masonería como una organización ocultista que persigue destruir la fe cristiana En 1974 la Liga del Mundo Islámico manifestó en la Meca que la masonería era incompatible con el Islam exigiendo a los musulmanes adscritos a logias a abandonarlas Número 26 Se cree que una decena de presidentes estadounidenses han sido masones Según documentos conservados en la Biblioteca y Museo Presidencial de Harry S. Truman la lista de masones que han ocupado la presidencia de Estados Unidos incluye a George Washington James Monroe Andrew Jackson Andrew Johnson William McKinley Theodore Roosevelt Franklin Delano Roosevelt y el propio Truman También se cree aunque sin confirmación histórica que Thomas Jefferson y James Madison fueron masones Washington se convirtió en mason en la logia de Fredericksburg a los 21 años alcanzando el grado de maestro En abril de 1788 la logia de Alexandria lo nombró venerable maestro distinción que ostentaba cuando tomó posesión como primer presidente de Estados Unidos el 30 de abril de 1789 En su toma de posesión presidencial Washington juró ante el gran maestro de la gran logia de Nueva York cuando puso la primera piedra del Capitolio en septiembre de 1783 vestía su indumentaria mazónica de gran maestro 27. Voltaire y Mozart fueron masones Voltaire una de las principales figuras de la ilustración fue mazón además de admirador de la cábala judía Mozart se hizo mazón en 1784 cuando fue admitido por la logia azur Walton Cahed La franc-masonería jugó un rol importante en el resto de su vida ya que acudía regularmente a las reuniones muchos de sus amigos eran mazones y compuso música mazónica Edward Gibbon Horatio Nelson Alexander Pop Christopher Wern Winston Churchill Clement Attlee y Peter Sellers forman una constelación de mazones ingleses de la política la historia las letras las artes y las armas Los más connotados herederos escoceses de los fundadores del movimiento mazónico han sido Robert Burns Thomas Conrain Alexander Fleming Thomas Lipton y Walter Scott 28 Miranda Bolívar y San Martín fueron vinculados con la mazonería en España Valdomero Espartero el conde de Florida Blanca Juan Prim Antonio Machado Manuel Azaña Luis Compein Santiago Ramón y Cajal y Juan Gris encabezan la lista de los mazones más prominentes entre los líderes de la independencia sudamericana son señalados como mazones los venezolanos Francisco de Miranda y Simón Bolívar y el argentino José de San Martín el poeta Rubén Darío líder del modernismo literario encabeza la lista de los mazones nicaragüenses más famosos junto a Augusto César Sandino y Anastasio Somoza García el industrial del automóvil Henry Ford aparentemente no encontró ninguna contradicción entre su nazismo y antisemitismo con su pertenencia a una logia amazónica número 29 gran cantidad de líderes políticos de México en el siglo XX eran mazones la lista de mazones mexicanos incluye nombres como Miguel Hidalgo y Costilla Vicente Guerrero Andrés Quintana Roo Santos de Goyado Benito Juárez Antonio López de Santa Ana Porfirio Díaz Francisco Madero Venustiano Carranza Álvaro Obregón Plutarco Elías Calles Lázaro Cárdenas Miguel Alemán Manuel Ávila Camacho Adolfo López Mateos Mario Moreno Cantinflas Luis Donaldo Colosio Coctemo Cárdenas Icaro Salinas de Gortari Douglas MacArthur Enrico Fermi John Wayne y Salvador Allende también fueron notables mazones del siglo XX entre los mazones de la actualidad en Estados Unidos destacan el exastronauta Bo Saldrin el tecnólogo Steve Bosniak y el exbásquetbolista Shaquille O'Neill Número 30 Documento mazón del siglo XVIII descifrado en 2011 En 2011 especialistas de las universidades de Uppsala, Suecia y de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California descifraron un manuscrito encriptado de hace más de dos siglos y medio perteneciente a una sociedad mazónica El documento titulado copial es cifre consistente en 105 páginas amarillentas y repletas de símbolos incomprensibles fue descifrado con técnicas de computación y de traducción estadística después de tres meses de ardo trabajo El texto escrito a mano que mezcla letras romanas y griegas y símbolos abstractos en un total de 75.000 caracteres fue fechado en 1730 y tiene una nota final que dice copialetrés e identifica a su presunto propietario como Philip 1866 Número 31 Una sociedad mazónica relacionada con la oftalmología Los científicos separaron los caracteres romanos y gregos de los otros símbolos para analizar los dos contenidos de manera independiente Tras probar con más de 80 idiomas diferentes concluyeron que los caracteres grecolatinos no llevaban a ninguna parte y que estaban en el texto como letras distractoras por lo que el significado debía estar en los símbolos Fue así como asociando los símbolos a letras o grupos de letras pudieron descifrar el documento elaborado por un grupo secreto mazónico llamado los oftalmólogos El texto muestra el interés de sus autores por la oftalmología y la cirugía ocular aunque ninguno de sus miembros parece ser oftalmólogo Tres siglos después de haber surgido como fraternidad moderna la masonería continúa caracterizándose por su absoluta reserva y misterio que hacen que sea percibida como una organización bastante enigmática esperamos que este vídeo te haya sido útil si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos del origen de los masones sus secretos y su historia si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción recuerda un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla